¿Quieres conocer la herramienta que ha revolucionado el mundo de las stylers? GHD lo ha vuelto a hacer. Su más novedosa innovación es GHD Platinum Plus y llega a nuestras manos para predecir las necesidades del cabello de nuestros clientes. ¡Empezamos! Podemos decir que GHD Platinum Plus es una styler inteligente con tecnología UltraZone predictiva. Es decir, no solo cuenta con una zona ultrasensible para mantener la temperatura óptima de peinado de 185 grados de forma homogénea por toda la placa de la styler durante todo el proceso de peinado, sino que además, gracias a esta tecnología, es capaz de identificar el grosor del cabello, el tamaño de la sección y la velocidad a la que se está peinando, prediciendo las necesidades de cabello y ajustándose a ellas. Platinum Plus trabaja a la temperatura óptima de peinado para el cabello. Como ya hemos dicho, 185 grados. Y con independencia de si es un cabello fino, extremadamente grueso o el estilo de peinado que queramos realizar, esta temperatura es la misma. Y lo importante para cuidar la salud del cabello y conseguir la durabilidad que deseamos es que esta se mantenga controlada en todo momento y de forma constante. Si hablamos de resultados testados en los laboratorios de Cambridge en el Reino Unido, lo más sorprendente es que esta styler cuida la salud del cabello. Hablamos de un 70% menos de rotura, con un 20% más de brillo y hasta dos veces más una mayor integridad del color en los cabellos teñidos, comparando con otras planchas que trabajan a 230 grados. ¿Y sabes lo mejor? En una sola pasada. Y para los más curiosos, sus características. La Styler está disponible en las mejores peluquerías en color blanco, negro o en edición limitada Glacial Blue, uno de los tonos azul más cool de la temporada. Las placas están perfectamente alineadas gracias a su eje único y patentado por GHD, permitiendo controlar con total facilidad cualquier movimiento y dirección de la herramienta, para realizar todo tipo de ondas, rizos o alisados impecables. Además, el deslizamiento de sus placas flotantes sobre el cabello es súper suave, ya que estas están pulidas con alta precisión para evitar un excesivo esfuerzo o tirones por nuestra parte. Con un calentamiento ultra rápido, en tan solo 20 segundos está lista para actuar. Su modo suspensión desconecta de forma automática la Styler tras 30 minutos de inactividad. Esto permite trabajar en el salón de forma segura y sin riesgo para nuestra Styler. Por si eres de los más inquietos, puedes estar tranquilo y viajar con tu plancha sin miedo, gracias a su protector de placas resistente al calor. El cable de conexión es giratorio y de longitud profesional de 2,7 metros, por lo que podemos hacer fácilmente cualquier movimiento y dirección en el cabello, sin limitar al profesional en sus artes de peinado allá donde esté, puesto que el voltaje de la plancha es universal. Ya sabes, si quieres cuidar la salud del cabello de tus clientes y hacer que sea más fuerte con un brillo espectacular y proteger su color, dale a su cabello el lujo que se merece, un estilo único hecho con Platinum Plus de GHD. ¡Larga vida a los Good Hair Days!